Si se acaba el vino En tu vida hoy Ahí tienes a tu madre Si solo hay tristezas Pero no hay amor Ahí tienes a tu madre Si estás buscando Acercarte a Dios Ahí tienes a tu madre 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 Si estás viviendo fuerte la hora del dolor Ahí tienes a tu madre Si estás padeciendo alguna enfermedad Ahí tienes a tu madre Si no hay pentecostés en tu corazón Ahí tienes a tu madre 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 ¡Suscríbete al canal! Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre Si la cruz te besa para caminar, ahí tienes a tu madre Si estás sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme tus valientes, lléname de paz Madre, Madre, Madre Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias Madre mía por abrir tu corazón, porque nos lo entregas y nos das tu amor Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre 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 Madre